Y ahora vamos a la otra área, que además es el que nos ocupa, donde en estos últimos 25 años la enfermería también ha avanzado mucho. Y os pongo esa nube de palabras ahí porque esa es un poco el estado de la cuestión actualmente. Es decir, la enfermería de práctica avanzada ahora mismo ha tocado prácticamente todos los campos habidos y por haber. Y hay una especie de laberinto que a veces cuesta, y a los que nos dedicamos a investigar en este tema, a veces de verdad que es que cuesta caminar en esta jungla de diversidad tan grande que hay. Bueno, esta definición la conoce ya todo el mundo. Esto es lo que el Consejo Internacional de Enfermería hace ya más de 15 años definía como una enfermera de práctica avanzada. Recientemente se ha editado un documento hace muy poco donde se ha retocado y se ha avanzado en algunos conceptos sobre esto. Y bueno, básicamente una enfermera de práctica avanzada la tenemos que conceptualizar desde dos aspectos. Por un lado, qué hace, es decir, cuál es su práctica, cómo la podemos reconocer en la realidad y qué competencias debe tener para hacer esa práctica. Y bueno, en la práctica es una enfermera que integra la investigación, la formación, la práctica y la gestión, que tiene un alto grado de autonomía profesional, en muchísimos casos tiene una práctica independiente, tiene su propia cartera de pacientes, gestiona sus propios casos en muchísimas ocasiones, ofrece servicios de consultoría a otros proveedores de salud, suele tener unas habilidades muy avanzadas de valoración del estado de salud, de toma de decisiones, de razonamiento diagnóstico. Suele tener también un reconocimiento por parte de otros muy elevado de su competencia clínica y en algunos casos, como ahora pondré algunos ejemplos, suele ser punto de entrada al sistema sanitario reconocido por los ciudadanos. Es decir, no solamente accedo al sistema sanitario por la vía del médico de familia, sino que en algunas ocasiones lo puedo hacer a través de la enfermera práctica avanzada. Y desde el punto de vista competencial, suelen ser enfermeras con una formación posgrado de alto nivel, que la han adquirido en programas formativos estructurados, formales y acreditados, y donde suele haber un sistema formal de regulación y acreditación. Es decir, se puede verificar periódicamente ese nivel de competencia avanzada. Gracias. Gracias.